Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Engel de Sekocho Soluciones y aquí puedes pensar en un vídeo del problema de cómo eliminar una publicación de tu página de Facebook, de tu fanpage. Bueno, en esas cosas, si no puedes tú eliminar la publicación, ya sea este porque tú no eres el administrador o sacaste el administrador de un momento a otro, lo eliminaste y pues ese administrador publicó y no puedes eliminarlo, pues obviamente la solución que te doy es que tienes que de nuevo llegar a ese administrador para que pueda eliminar esa publicación que hizo, ya que a veces en la publicación trae algunas descripciones, fotos o links con problemas y Facebook no lo requiere, así que tienes que eliminarlo sí o sí, por ética, algo así. Entonces lo que voy a ir es para que vean, un ejemplo, algo rápido, voy a ir a mis fotos, que Facebook no quiere estas cosas que haga, si no, me quita mi página, mi acceso total. Entonces, las fotos que están aquí, a ver, está aquí. Esta publicación tengo que eliminarla o modificarla, o unas palabras. Entonces, aquí, por ejemplo, yo quiero editarlo, quiero que voy a dar unas palabras, por decir, este, esta parte de aquí, un ejemplo, ¿no?, para que puedan ver lo que intento decirles. Ok, ahí eliminé esa parte de esas palabras y quiero, pues, lo guardo, ¿no?, para que se modifique. Ahí le doy a guardar. ¿Y qué pasa? Que yo vuelvo a entrar a esa publicación y la palabra no se ha borrado para nada. Se ha quedado ahí como está. ¿Recuerdan que modifique donde dice eliminar? Pues sigue ahí, si venga esta palabra ahí, eliminar. Entonces, no me deja. ¿Y qué pasa? Que esta publicación lo hizo otro administrador y, pues, ese mismo administrador tiene que estar aquí, administrando la página, volverlo a ponerlo para que se elimine. Entonces, yo debo conseguir los permisos en configuración de mi página, que es acá en Inicio, van acá, van a Configuración, Privacidad, van a lo que es Configuración, van acá en esa página, la página que están administrando, la que deben borrar la publicación, van a Acceso de la Página, aquí, Negres de Experiencias, agregan ahí, van a agregar al administrador que una vez estuvo, porque sale, pues, quien publicó esa publicación, esa publicación como publicidad pagada o ya sea, en el siguiente, y, pues, van a buscar acá el nombre del administrador. En este caso, sería, pues, lo voy a agendar, para que vean rapidito. Aquí, le agrega total. Y acá ponen la clave, un ratito. Bien, y aquí ya mandé la solicitud a la persona, para que me acepte la solicitud, para que administra la página y borre la publicación. Entonces, aquí le voy a matar la pantalla. A ver, acá está la página, en el acto. Entonces, acá me han dado para dar las modificaciones. Te invito a hacer la página, ¿no? Y aquí, pues, vamos a aceptar, revisar la invitación. Y siguiente. Y aceptar. Listo. Acá, lo voy a cambiar. Un momento. Y de ahí vamos a las páginas. A buscar la foto, que les mencioné que no podía modificarla. Deslizo, y esta de acá. Ya. Ahora sí, voy a editarlo, porque esta página, pues, es mi publicación. Voy a eliminar lo que deseo ponerle. A ver. A ver, acá también. Esta parte tengo que eliminar. Y, pues, ya lo mejoré. A ver, esta es la plaza que me ha dicho, Facebook, que me lo mejoré. Y ya estaríamos. Entonces, lo doy, dicción terminada. A ver, acá también lo Parece. Así, yaizada lo haré. Y ya estaríamos en planificaciones. Alguien было entonces. Como esta también, ya está, ya está, ya está. Ent vital vez enmaculado,